qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático en el día de hoy traemos otra reseña más en el canal en este caso vamos a estar hablando de un perfumazo de la casa de ni chanet y si tenemos acá a egue de la casa de ni chanet así que si lo quieren conocer a profundidad y mis opiniones sobre esta fragancia por favor los invito a que se queden y para comenzar vamos a hablar un poco del tema de su packaging como ustedes pueden ver es el perfume de 50 mililitros concentración es el extracto de perfume un perfume que también viene en 100 mililitros de hecho yo siempre dije que cuando esta fragancia se termine iría por la de 100 mililitros porque es un perfume bastante usable como también pasa con hachivat a diferencia de otros perfumes como por ejemplo fan your flames o por ejemplo mismo también sucede con ania ni chanet que en realidad una botella de 100 pero es un perfume que mucho no se utiliza en cambio este perfume si es un perfume que se utiliza bastante es mucho más versátil y además tiene una estética muy linda en el tema del packaging con un color que desafortunadamente no podemos ver el tema de su líquido pero como pueden ver tiene un color turquesa bastante fuerte en combinación con este toque dorado de la casa de ni chanet y por acá tenemos el logo en negro y algunas propiedades de esta fragancia por acá vamos a tener obviamente una fragancia inspirado en el marejeo y por acá tenemos lo que es el segundo nombre que por una por una parte se llama egue que es el perteneciente a la parte o como lo llaman en grecia y por el lado obviamente acá está explícito también que esto lo voy a mencionar que están las notas está todo acá que es como un postal que siempre te envía que viene en este sobrecito en particular que viene adentro de este sobrecito siempre la casa de ni chanet hace lo mismo ya sean de 50 o 100 mililitros que acá nos dice que hay ya yo que supuestamente es como la parte que denominan al marejeo en turquía porque está entre medio de los dos el marejeo se encuentra entre grecia y en turquía como ustedes pueden ver bueno esto es simplemente el tema del packaging que viene acá por acá abajo con el tema de las notas que ya la vamos a mencionar y el tema del packaging general de la cajita por acá viene la fragancia por abajo no tiene nada solamente que dice extracto de perfume y nada más viene también con un papelito que bueno yo se lo saqué pero siempre viene con como si fuese un cartoncito vamos a hablar de esta fragancia lanzada en el año 2020 creo que el perfumista no lo conozco mucho realmente muy poco he escuchado de él que es hermenidis yo la verdad es que no lo no lo conozco el tema de la atomización está bastante bueno la verdad que tira muy bien todos los atomizadores de la casa de ni chanet son muy buenos no llegan a ser presurizados pero tiran bastante bien bueno vamos a hablar de esta fragancia que ya olerla es una locura si te gustan los perfumes aromáticos los perfumes estos que te refrescan que te dan ese toque un poquito más pulcro energético chispeante esta es una fragancia que vas a conectar pero al 100% un perfume que obviamente es un aromático un poco de cítrico y hasta inclusive un poquito de fondo algo apenas resinoso amaderado resinoso pero es 100% más aromático en su salida vamos a poder apreciar tres notas en particular uno es la parte creo que punzante y bastante chispeante en su salida que es el yuzu yuzu que también lo encontramos por ejemplo en un perfume típico y tradicional como es el odyssey de dicey miyaki ese yuzu ahí bastante cítrico es una de las mejores para mí bajo mi opinión el yuzu es una de las notas más fuertes más potente mucho más que el limón y que la bergamota y que me gusta muchísimo como queda en la perfumería acompañado de esto con una parte apenas especialita que por ahí lo vas a sentir que es el anís el anís estrellado pero es apenas un poco de anís y luego lo que es empieza ya a retomar esa parte deja al lado ese chispeante del yuzu para ir una parte que comienza y creo que va a ser una base muy importante del perfume en esta parte aromática que es esta estas hojas de violeta muy presente no es lo mismo o sea podés sacar apenas una referencia de las hojas de violeta obviamente pero es el extremo ese porque es mucho más cálido que encontrás en fahrenheit podés encontrarle algo parecido a lo que es estas hojas de violeta me parece a mí que es mucho más verdoso mucho más aromático y mucho más elegante en las notas de corazón ya vamos a tener la parte de dos notas protagonistas bajo mi opinión uno es la parte de la albahaca al 100% este huele es un perfume entre las hojas de violeta y la nota de albahaca creo que son las que protagonizan en un 70% esta fragancia luego tenemos esa parte también ahí de menta que se percibe bastante más en su salida que en el secado y después tenemos esta parte de cardamomo un cardamomo un poquito más verde apenas un poquito cremoso pero más verde la verdad que está muy bien combinado destaca mucho más esta esta menta pero mucho más el tema de la albahaca bien verdoso el perfume y el perfume cuando se termina de secar vamos a encontrar la nota de regaliz y la de incienso de olíbano todas estas notas las vamos a tener acá que lo podemos chequear obviamente están en inglés pero también nos describe eso en las notas de salida en las notas de corazón y las notas de fondo así que pueden chequearlo siempre en esta parte del tema de las notas esto de la verdad es una está bueno porque bueno es la es como el cuadrito que simboliza esta fragancia que se lo imaginan yo en realidad bueno claro esto parece más como si fuese la noche este es un perfume para mí mucho más diurno de lo que muestran acá porque es un perfume bajo mi opinión ideal para las estaciones más cálidas ideal para la primavera y también ideal para el verano un perfume mucho más verde mucho más aromático que tiene el perfume empieza a ir secándose y se va a sentir esa parte una combinación entre las hojas de violeta y la albahaca quedan como esa pase para esa parte un poquito más oceánica más marina a pesar de que no describe las notas marinas si determinamos que acá este es un perfume mucho más verde marino no un perfume que para mí representa mucho más bien la imagen del día que de la noche como bien mencionaba y un perfume que en piel me dura por lo menos unas seis a ocho horitas eso es lo que me está durando la verdad que rinde y proyecta bastante bien porque las primeras dos horas si proyecta por encima de un metro y luego es una fragancia que se reduce a una burbuja vamos a decir unipersonal y las últimas dos horitas ya más a ras de piel casi que te tenés que pegar para olerlo pero es un perfume que las seis horitas la verdad que lo va a cumplir bien el tema de esta fragancia de su uso bajo mi opinión es una fragancia bastante semi formal entre casual y semi formal porque porque es una fragancia que si bien tiene este toque casual no de fragancia típica y que la puedes utilizar y bastante versátil también tiene como este este punto un poquito más no maduro no vintage pero si tiene como este carácter mucho más jabonoso más pulcro más elegante entonces bueno reviste esa parte de semi formal para mí no es formal simplemente que tiene esto que por ejemplo para un casamiento durante el día te va a quedar muy bien porque reviste bastante bien siempre lo que sean eventos formales durante el día vas a quedar perfecto con esta fragancia por la noche o en climas frescos para mí no vas a llamar la atención no vas a cumplir lo que vos querés en esta fragancia y también en ámbitos laborales general ya sea que trabajes al aire libre o en un ambiente cerrado una fragancia que no molesta que no atosía al contrario la verdad que es bastante pulcra bastante limpia y llamas la atención es una fragancia que el tema del sexo o por lo menos catalogarlo para qué sexo va mejor para mí es una fragancia unisex que se tiende hacia lo masculino pero la verdad que una mujer utilizando esta fragancia si bien obviamente lo aromático siempre se caracterizó por el público masculino me parece que esta fragancia si puede puede utilizar una mujer tranquilamente estas hojas de violeta lo que pasa que son bastante elegantes no llega a ser al 100% elegante ni pesada ni fuerte pero la albahaca está ahí junto con la menta en revista esta parte como que mientras más se va a ir secando se oscurece un poquito más por ahí se torna un poquito más masculino pero la verdad que es una combinación muy buena al real es que habla como esa parte junto con el incienso de olívar o real y se suele comparar bastante con lo que es la nota de vainilla bueno van por ese lado como que en dulce un poquito más a la fragancia y por ahí puede ser que termine resultando de no pesado pero si un perfume que va a estirarse un poquito más a esa parte un poquito más dulce y no tan aromático en su salida ahora obviamente vamos a hablar de los puntos positivos y los puntos negativos de esta fragancia bajo mi opinión el tema de los puntos positivos de esta fragancia son unos cuantos primero porque es una fragancia bastante propositiva si te gustan los perfumes aromáticos quieres iniciar en la perfumería aromático y de a poquito irte a la parte fujer pienso que los aromáticos los herbáceos o verbales son importantes como para tener en la colección porque dependiendo como como se utilice por ejemplo el green irish tweed que es una de las fragancias o el tres nuit por ejemplo que hay muchos que tienen la versión de tres nuit o alguno de esos perfumes árabes económicos que suele entenderse que son perfumes que van para este lado que van a lo verde quizás no tan fuerte quizás no tan dominante no tan vintage entonces como que empezás a conocer lo que es la perfumería un poquito más verde un perfume bastante bueno es muy propositivo porque es una fragancia que no la vas a encontrar en ningún lado me parece que es bastante única y otra de los puntos positivos también bueno el tema del packaging es hermoso eso lo quiero dejar porque desde las mejores botellas que he visto después están las negritas tipo el caragos y todo eso esas fragancias de ni chanet pero está la verdad que el color que tiene me encanta mucho el tema de la duración es bastante bueno para ser una fragancia aromática me parece muy bueno el tema de los cumplidos y versatilidad me parece que también se suman en puntos positivos versátil porque lo puedes utilizar en cualquier tipo ya sea cualquier tipo de salida casual o algo un poquito semiformal durante el día me parece que va a rendir muy bien en climas cálidos la verdad que está es bastante versátil en ese sentido y por ahí es un perfume por eso decía que vale más la pena tener la versión de los 100 mililitros de esta fragancia porque bajo mi opinión es un perfume que lo vas a utilizar mucho más que fragancias como annie de ni chanet o por ahí fragancias como fan your flames no doy un claro ejemplo que es eso no es una fragancia que se puede utilizar mucho más también otro de los puntos positivos mencionaban que estaban en combinación con este tema de versatilidad es el tema de los cumplidos la verdad que estaba bueno el tema de los cumplidos te van a generar porque es un perfume la verdad que llama la atención que también brinda esta tranquilidad es energético es chispeante muy bueno en ese sentido puntos negativos de esta fragancia y ahí vamos a empezar primero es una fragancia que no se suele conseguir bueno en realidad entonces acá en argentina no está la casa de ni chanet en realidad si hay una perfumería que los tiene pero la gran mayoría de perfumerías en argentina no se puede conseguir ni chanet y los que si salen salen hachivat salen ani y todo eso es bastante complejo es muy difícil de conseguir este de ni chanet justo con otras fragancias también de la casa de ni chanet que tienen un amplio abanico y la gran mayoría de fragancias de ni chanet son muy buenas pero realmente creo que en general es como que cuesta un poquito más conseguir yo me he ido a varias perfumerías del exterior tanto eeuu como europa y la verdad que no figura mucho en las ventas que siempre tienen sacando a ni sacando fanger flames sacando también a lo que es hachivat que es su best seller de la casa que no figura mucho y eso es un punto negativo porque la verdad que es una fragancia bastante buena y que da lástima que no lo tengan por ahí otro punto negativo es el tema del precio pero ya por el tema de la casa son fragancias costosas siempre digo si puedes conseguirla es una casa que suele estar en descuento en algunas páginas de descuento así que si puedes conseguir la versión de 100 mililitros la verdad que es un perfume que no te vas a arrepentir me parece que hasta inclusive si puedes pedir un dica ni probarlo también pero es un perfume aromático cumple la verdad que no 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 va a molestar un perfume que que tiene eso que que la verdad que no lo tiene que enviarle a ninguna fragancia complementa bastante esa parte aromática brillosa chispeante cumplidos pero bueno en ese en ese sentido si cumple bastantes requisitos a favor otro punto negativo en general no tiene esta fragancia me parece que es una fragancia bastante buena por ahí si estabas esperando un perfume quizás por el entendimiento no del marejeo algo mucho más marino realmente no no es tan marino es mucho más aromático esta fragancia se siente algo apenas marino pero obviamente no es lo protagonista no es un mega madre no es en francia como squid por ejemplo de la casa de su ologist o un perfume como por ejemplo aqua di sale de la casa de profumo en roma estás lejísimo de ese entendimiento aunque algo marino tiene pero me parece hasta inclusive que no es tan salado como otras fragancias que por ahí molestan un poquito más así que bueno gente hasta acá ha terminado esta reseña de de la casa de niñane quiero saber qué opinan ustedes sobre esta fragancia sobre la casa si la olieron si tienen ganas de conocerla déjenmelo saber como siempre en la casilla de comentarios también agradecería muchísimo que si les ha gustado este vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego